Otro día más y estamos en fiestas patrias, feliz fiestas patrias para toda mi gente que me sigue por Amatista Oficial, por el Twitter, por el link y por muchas vías más. Así que muchísimas gracias y vamos a empezar el horóscopo. Vamos con las runas. Pregunta Aries, ¿sí o no? Es un sí, es un hermoso sí, Dios santo, es un hermoso sí. Así que Hegel, la fuerza de la naturaleza indudablemente está marcando muchos logros para el día de hoy y un descanso total, un relax que ya se merecía Aries. En el lado amoroso sale el lago, el hogar, muy bien, está de pie, eso quiere decir armonía y tranquilidad dentro de tu casa. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, un sí o un no es un sí. Evol, la runa hechicera, un as de oros, pero habla siempre de la hechicería alrededor, Tauro, o estás entrando en cosas que no deben. Todavía tienes protección, la protección de Dios como todos nosotros, pero no te pierdas en el camino. En el lado, ¿qué te digo? Laboral, sí, a partir del jueves ponte las pilas porque por ahí veo cosas que no van a ser favorables a ti. Conversaciones con amistades que no son muy sinceras. Mucho cuidado. Géminis sale la runa malera. Esto habla de que es un día donde tú habías planificado muchas cosas y no van a salir igual como tú. Nunca hay que hacer planes como tú lo habías pensado. Entonces, nunca hay que hacer planes Géminis, déjalo pasar y sobre todo diviértete con lo que salga. Dale la vuelta a la runa. En el lado económico también ajustar porque sale hotel de cabeza. Eso quiere decir que habrán por ahí algunas personas que te hagan gastar más de la cuenta solamente por hacerte frega. Así que cuidado con amistades con las que celebres estas fiestas patrias. Cáncer, cáncer, hazme una pregunta sí o no. Estar de pie, estir el guerrero, estar de pie, el estar de pie habla de éxito. Para todos los que tengan comercios el día de hoy, negocios, te soy sincera, muy bien. Hay algunos también que trabajan siendo feriados, están trabajando como los periodistas también, militares. Así que un día tranquilo y lleno de, sobre todo, de sorpresas favorables a ustedes. En el lado amoroso, la runa de la amistad. Para los que están enamorados, hermoso día. Mira, te vas a divertir. Para los que tienen familia, yo te digo unos días que indudablemente era necesario para poder reconfortar la familia porque no había mucha comunicación. Listo.